Un boquete en el móvil policial, eso fue lo que aprovechó un delincuente, la chapa rota, allí vemos la imagen, para fugarse. Duró poco y, bueno, felizmente para la sociedad lograron recuperar al interno. Pero esta tragicómica situación ocurrió durante la jornada de ayer en Guaymallén. Este preso estuvo prófugo durante algunos minutos. Bueno, a ver, este malviviente, ustedes dicen, ¿cómo puede haber hecho esto? Bueno, sí, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Se escapó desde una movilidad policial, ¿no? De un pana particular, manera que tiene que ver con esta imagen que están viendo ustedes en pantalla, pero también fue recapturado luego de otra forma llamativa, ¿no? Según lo que trascendió, bueno, el hecho ocurrió durante el traslado de 13 pesos que se realizó en una camioneta furgón de la policía de Mendoza y los internos se dirigían a algunos a la penitenciaría y otros a la sede de sanidad policial. En el clásico traslado de internos a diferentes trámites, ¿no? Exacto. Pero al llegar a este último lugar, los cuatro uniformados que estaban justamente allí, en el lugar que estaban en el rodado. En la unidad, los que quedaban en la unidad, bueno, faltaba uno. Claro, notaron que faltaba uno. ¿Quién era? Espera, lo empezamos a contar y faltaba uno. Exacto. ¿De qué manera se escapó? Roberto Carlos Bairac, de 41 años. Ese era el reo que es considerado peligroso. Estaba imputado por una investigación de tentativa de homicidio y otra por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Bueno, allí justamente detectaron que la camioneta policial tenía un agujero que ustedes veían recién en pantalla, de entre 40 y 50 centímetros, en el piso por el cual había escapado este sospechoso. ¿Por qué decimos que duró poco la aventura de este prófugo? Ya que inmediatamente se tomó un taxi en la terminal de ómnibus, pero tenía a las esposas aún colocadas. Si bien se tapó los grilletes con una prenda, bueno, el conductor del taxi obviamente notó la situación y activó el botón de pánico. Clave esa medida. Fue interceptado entonces por las autoridades policiales, dijo que el sujeto se bajó del taxi en rodeo de la Cruz, cerca de la rotonda de Salcedo. Se hizo un operativo policial en la zona, incluyó la búsqueda con drones, hasta que finalmente este preso, Roberto Bayrac, fue detenido en el interior de un barrio, en las inmediaciones de rodeo de la Cruz, y por lo tanto recapturado. Pero, bueno, la situación anecdótica y tragicómica ya estaba dada. E insólita, ¿no? Insólita.